Entonces voy a explicar un poco mi papel en este artículo sobre la antropología de la noche. Pues fue Horor Monó que me pidió escribir un poco sobre este tema. Pues hace como cinco años atrás que empezaron a escribir este artículo. Y entonces lo que les interesaba era construir el nuevo tema de la antropología sobre la noche. Y entonces también estaban en busca de metodología y de conceptos para estudiar este tema de la noche. Y entonces en este grupo hay varios representantes de varias disciplinas que trabajaron juntos para ver qué metodología tienen para estudiar la noche a un nivel antropológico. Entonces la perspectiva era pluridisciplinar. Y entonces hay varias perspectivas en este artículo. Pero en mi parte o lo que me pidieron a mí y por qué me pidieron de participar ahí era más que todo porque yo trabajo sobre corpus. Siempre estoy construyendo corpus en idioma yucuna y en situaciones reales. Entonces, Horor Monó, que es una lingüista y antropóloga francesa, cuando me conoció, ella vio muy bien que yo tenía cantidad de informaciones y de datos que le podía servir sobre este tema. La mayoría de los participantes allí, pues, tienen una experiencia larga de trabajo que a veces no es únicamente trabajando sobre la noche, pero tienen bastante experiencia de campo, entonces recopilaron datos para escribir este artículo. Y están buscando una metodología, cuál metodología se podría utilizar para trabajar únicamente sobre el tema de la noche. Bueno, eso es, digamos, la manera como ellos trabajaron. En mi colaboración, yo trabajo un poco diferentemente porque, como yo dije, yo recopilo corpus y como el corpus es, digamos, que trató de recopilar lo más posible de corpus en idioma en diversas situaciones, pues, claro que hay también cosas sobre la noche, como podría haber cosas sobre cantidades de otros temas. Pero, como también trabajo, por ejemplo, con grabaciones o con filmaciones y también hay textos traducidos, más el estudio de la organización social, como yo hice en mi tesis de doctorado, pues, claro que tenía que haber cantidades de cosas sobre la noche. Entonces, ahora, pues, estoy escribiendo un libro completo sobre la noche para este grupo de trabajo. Bueno, era más que todo porque tenía cantidades de datos que Rormono me pidió participar ahí, y que también porque estos datos nos podían ayudar a conocer cómo los indígenas yukuna piensan la noche, qué es para ellos la noche. Y eso es lo que voy a presentar ahora porque en este artículo, pues, cortaron mucho, digamos, el artículo que yo había entregado, lo cortaron mucho, yo estaba un poquito bravito con eso, pero bueno, está bien, voy a publicar en mi libro ahora. Bueno, tú estás preparando un libro sobre la noche. La noche según los yukuna. Bueno, después podemos regresar sobre eso. Entonces, tenemos que avanzar un poco para entender un poco los yukuna. Bueno, estos mapas es para recordar un poco dónde viven estos indígenas. Bueno, en el idioma yukuna, ¿qué es la noche? Se dice Nachi Lapi. Si yo pregunto a cualquier indígena yukuna, por ejemplo, a una mujer, ¿qué es la noche? Pues, ella, digamos, casi no va a querer contestarme. Eso es una pregunta. Para quedar serio, se tiene que preguntar a un anciano. Y un anciano serio, que no le quiere engañar, que no le quiere robar su plata, por ejemplo, si usted es antropólogo en el campo. Y, digamos, es una cuestión muy profunda. Y entonces, un curandero, bueno, yo voy a ver un curandero, y para explicarme eso, él no me puede explicar eso de día. Tiene que explicarme eso de noche, porque estas cosas serias se explican de noche. Según ellos, no se puede, es decir, eso hace parte de las reglas sociales, como ya he hablado mucho, de las reglas sociales en esta cultura. Por ejemplo, hay, para enseñar cosas importantes y serias, se tiene que explicar de noche. Y en la maloca, porque la maloca es como, digamos, la universidad. Según estas dos indianas, es allí que se tiene que enseñar las cosas serias, que se va a aprender la mitología o la brujería. Bueno, y también se tiene que sentarse sobre una etapa, en español le traducen como pensador. Es un banco pequeñito de 30 centímetros de alto, no se sienta así, y va a escuchar, para enseñar. Y también es indispensable de compartir la manbiada, como ellos dicen, es decir, la coca, a masticar. Sin coca no se puede aprender, no se puede enseñar, no se puede estudiar, nada. Y también, porque mientras que uno mambia la coca, va a estar en relaciones con los ancestros, con las divinidades. Y ellos también vayan a, digamos, ellos creen que cuando uno mastica la coca, está invitando a las divinidades. Y estas divinidades le escuchan a uno, y entonces, si dice cosas malas, estas divinidades le van a castigar. Entonces, es una cosa muy seria. Uno no puede mentir cuando uno está hablando de noche, masticando la coca. Y la explicación de la noche tiene que pasar por la narración de un mito. No se puede explicar, así como yo estoy haciendo, para estos indígenas, no tiene sentido de hacer un curso sobre la noche. Todo se explica por medio de la mitología. Entonces, vamos a ver un poco de mitología. La noche, según los Shukuna, se explica el origen de la noche, más que todo, en el mito de origen del mundo. Y este mito de origen del mundo es muy largo. Para contar eso, se necesita una noche entera o varias noches. A veces, un curandero puede estar sentado así y pasar toda la noche narrando únicamente este mito. Hay como dieciséis episodios. Y entonces, se explica las condiciones previas a la aparición de la noche. Es decir, qué había antes de la noche. Se explica también las palabras que definieron sus efectos o su influencia. Es decir, las palabras mágicas que programaron los efectos o el poder de la noche. Se explica también los actos que hicieron aparecer la noche, como apareció, que hicieron los seres míticos. Y las sustancias con cuales la noche fue creada. Y también los efectos de la aparición de la noche y las acciones amplificando y reduciendo sus efectos. Es decir, en la brujería hay cosas que pueden reducir o amplificar la influencia de la noche. Entonces, para resumir un poquito este mito, después de haber creado el mundo, los Karipulakena son muy importantes. Son los dioses, cuatro jóvenes que crearon el mundo. Fue como una experiencia que hicieron ellos. Ellos trataron de crear un mundo entero. Pero en este mundo faltaba todo. Entonces, no permitía todavía la vida en sociedades. Y entonces, buscaron la manera de conseguir lo que falta por parte de los viejos. A veces robando o si no, comprando. Es decir, con coca intercambiando con el saber. Con coca. Y así consiguen, por ejemplo, la maloca. Es decir, todo el saber para construir una maloca. Por parte de Hei Chu. Que es la divinidad. Que quiere decir el cielo. Y es también así que reciben la noche. La api. Por parte de Tapuri Nami. Que es el maestro de los sueños. Y también el maestro de la noche. Y entonces, para hacer, digamos, mi investigación. Yo tengo un corpus grande. Digamos, todo el mito de los Karipulakena. Que es el mito de origen del mundo. Y yo, yo, con un, digamos, buscando, por ejemplo, con la, con Word. Se hace una búsqueda de palabras. Se van a encontrar todos los sitios donde se ve la palabra noche. Por ejemplo, aquí, de noche. Ahí, la inshu, kaha. La inshu es cuando empieza, es decir, yoru. Oscuridad. La oscuridad. Cuando empieza la oscuridad, yo, bueno. Y entonces, la pichami, ya es medianoche. Todas estas palabras clave, yo busqué en mi corpus. Entonces, tenía que pararme ahí. A ver, ¿qué dicen en este, en este, en este mito? Yo, cada vez que encuentro esta palabra. Pero, sorpresa, antes del episodio donde se crea la noche, ya hay noche. De noche, se sentó con ellos. En el, en, digamos, en los primeros episodios, antes de la aparición de la noche. Hay un, hay un episodio cuando los cuatro jóvenes tumban árboles para su tío, Eju. Entonces, van a, para organizar esta, esta tumba de árboles, van a hablar con el viejo y ya se sientan de noche. Bueno, y lo que es interesante ahí es que se va a ver todo, como, como se organiza una noche. Es decir, hay regularidades. Un momento, un momento. Sí, ajá. Hay que decir, medianoche. Ajá. Y la palabra es diferente, ¿no? Medianoche es la pit, la, la pit-chami. La pit-chami. La pit-chami. ¿Literalmente la pit-chami, qué quiere decir? La pit-chami, después de, la pit-chami quiere decir, quiere decir, después quiere decir, yo, yo-naka. Pero, entonces, yo-naka, pero, entonces, por ejemplo, cuando comienza la oscuridad, eso todavía, pues, se puede medir. Es la primera parte. ¿Cómo están midiendo el tiempo entonces? Eso vamos a ver después, eso vamos a ver después. Allí tienen la palabra labichami que empieza, es decir, cuando, es decir, bueno, ellos miden el tiempo de día con el sol, es decir, se levanta, bueno, como cualquier sociedad, y baja, bueno, y según ellos el sol pues hace la vuelta y regresa, bueno. Y entonces, según ellos, él empieza labichami cuando el sol empieza, digamos, por ahí está el este, yo no sé dónde está el este aquí. Aquí, este, 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 este para acá. Este para acá, sí, bueno. Entonces, según los yukuna, bueno, entonces el, sí, este, bueno, sí, entonces se acuesta por allí al occidente, y entonces hace la vuelta, y entonces cuando después sigue para salir de este lado, cuando empieza a subir otra vez, cuando empieza a subir otra vez, toda esta parte se llama labichami hasta, hasta mediodía. Hasta mediodía. Entonces, desde medianoche hasta mediodía es la labichami, y laichu es al revés, es decir, de mediodía hasta medianoche. Y esos dos hemisferios, ¿están divididos por algún simbolismo positivos y negativos o no? No. No. Pues, la noche siempre, porque la noche es peligrosa, como vamos a ver. Ajá. Entonces, vamos a explicar un poco por qué es peligrosa. Bueno, únicamente aquí, para ver que ya hay noche antes de la aparición de la noche, y eso, yo tengo dos versiones de este cuento de origen, dos, una versión que dura once horas, y otra versión seis horas, y siempre en los episodios antes de la aparición de la noche, se ve noche, porque no hay manera de organizarse, según los Yukuna, sin organizarse como hoy en día, es decir, para enseñar cosas, o para programar cosas, uno tiene que hablar con el viejo de noche, y sentarse. Vamos a, y entonces, hay regularidades. Bueno, sí. Bueno, no te interrumpió. Sí, sí. Te llama la atención que dijiste, que antes, antes de la creación de la noche, ya existía la noche. Puede ser. Una cosa es oscuridad, y otra cosa es la noche. Noche es una categoría, y la oscuridad es otra cosa, ¿no? Sí, vamos a ver también la oscuridad. Sí, 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 sí. ¿Qué es la oscuridad para ellos? Ajá. Es como un pedazo de noche. Sí. Bueno. Pero, entonces, yo nunca me había llamado la atención este fenómeno. La próxima vez que voy al campo voy a preguntar, pero es paradójico. Sí. Y estos indianas tal vez no se dan cuenta. Ajá. Ajá. Bueno. Porque no hay manera de, digamos, de explicar una historia sin noche. Porque todo tiene que ocurrir como hoy en día. Bueno. Entonces se ven las regularidades que hay en cualquier mito y también en la realidad. Es decir, cada noche tienen generalmente los mismos actos en el mismo orden. Primero ir a bañarse, bueno, cuando empieza la oscuridad. Después comen torta de cazabe y salsa de yuca. Entonces es el orden cuando comen. Después beben cerveza de yuca y después de comer mastican la coca y se sientan entre hombres para conversar. Después van a dormir y se levantan y de nuevamente van a bañarse. Eso siempre ocurre en este orden. Es el encadenamiento básico de toda noche ordinaria. Otro episodio, el incesto de la luna. Bueno, yo le llamo luna con su hermana Malanilla. Bueno, todas estas palabras en negro, bueno, son, es por donde busqué en mi corpus. Bueno, entonces voy a explicar un poquito el episodio. Bueno, la Hechu que vimos antes, tiene un hijo que se llama Luna y una hija y los caripulakenas fueron a tumbar para él. Y entonces pidieron a Luna, que es el hijo de Hechu, también los ayudó. Bueno, pero un día, este Luna, Keri, en Yomayokuna, pues estaba, digamos, en el monte jugando solito, como dicen. Haciendo cosas sexuales solito y Malanilla le vio, entonces le propuso hacer el amor con él. Y después de eso, todas las noches, Keri quería seguir con ella. Entonces venía en su hamaca para tratar de hacer el amor con ella. Pero ella, pues, digamos, se cansó de eso. Y entonces dijo a su mamá, ella dijo, mamá, ¿quién es que viene a molestarme? Viene a acostarse conmigo de noche. Bueno, otra vez vemos que hay noche antes de la aparición de la noche. Bueno, allí se ve también otra regularidad o otro fenómeno que siempre pasa en la sociedad yukuna. Es decir, los yukuna conceptualizan el hecho de ir a ver a una mujer para hacer el amor como molestar. Y siempre pasa así, es decir, puede ocurrir en la maloca, es decir, cerca de los demás de la familia, porque en la oscuridad no se ve nada. Y entonces, primero el hombre aborta a la mujer tratando de entrar en la hamaca y después buscando la manera de hacer el amor con ella. Bueno, siempre eso ocurre hoy en día también. Bueno, y después de eso, bueno, para seguir con este cuento, ella le va a echar pintura de noche sobre la cara a este Kelly. Y entonces, después, todo el mundo va a saber que es él que iba a molestar a la hermana. Entonces fue una, 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 algo muy, muy difícil aguantar para él. Una, 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 ¿cómo se dice? Ah, algo, ah, no, 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 ¿eh? Vergüenza. Sí, una vergüenza. Y entonces él se mató solo. Bueno. Otro episodio, el serpiente que mató al hijo de los Caripulaquena. Bueno. Los Caripulaquena, los Caripulaquena se crearon un hijo, única, cogiendo su sombra. Buscaron su sombra y lo cogieron como algo material y de eso formaron un onimito. Bueno. Antes de la noche. No se sabe cómo, pero sí lo hicieron. Bueno. A mí lo que me interesó fue que la noche o la sombra se conceptualiza como algo material que se puede manipular. Entonces, la sombra es manipular y transformar de la misma manera que una cosa material, como si fuera un polvo o un líquido amarado a todo animal o objeto. Entonces, yo digo que es una teoría indígena de la materialidad de la sombra y de la noche que vamos a ver en los otros episodios. Y en otros mitos también se encuentra eso. Y en las oraciones. Entonces, la noche o la oscuridad como un polvo o un líquido. Después, la primera maloca construida por los Caripulaquena. Bueno. Ellos van a pedir al viejo Hechu la manera de construir una casa. Otra vez, para recibir esta enseñanza, esta enseñanza tienen que escuchar de noche. Entonces, claro que se ve eso también. Bueno. Y se ve también otra vez las actividades de noche. Masticar la coca y sentarse entre hombres para conversar. Y compartir el saber de los mitos, oraciones y cantos. Eso se tiene que hacer de noche. Entonces, claro, se ve eso. Entonces, se observan estas regularidades. Es importante apuntar eso. Ahora sí, vamos a ver el episodio de la aparición de la noche. ¿Cómo se creó la noche? Entonces, en el mito, en este mito, se describe explícitamente las condiciones que existían antes de la aparición de la noche. Y entonces, son condiciones que marcaron el inicio de la noche. Y también se ven las cosas, los actos y las palabras que crearon y programaron la noche. Según los objetivos buenos y malos de los protagonistas. Vamos a ver este episodio, que es el más importante. Entonces, Lahmuchi, que es el menor de los cuatro Karipula Kena. Él dijo a los otros Karipula Kena. Para nosotros, es siempre el día. Siempre vamos a seguir viviendo así de día. No hay ni noche, ni oscuridad, ni sueño, ni descanso. Siempre vamos a seguir así. No, primo, no está bien. Con nuestra tía, pasamos todo el tiempo preparando nuestra comida. Ir a buscar yuca, tostar las tortas de cassava. De nuestra tía, y sin medida. Entonces, ahí se ve que la condición premia, que siempre, digamos, que es siempre de día, pues se ve como algo malo. Es desvalorizado. Entonces, ¿qué vamos a memorizar aquí, ahí, de este parte del mito? Que los Karipula Kena nos informan sobre las propiedades, o sobre una propiedad del mundo antes de la aparición de la noche, que es siempre de día, siempre hay luz. Wechuka, la ha, es decir, únicamente, únicamente el día. Segundo, el narrador indica que la noche, la oscuridad, o el suelo y el descanso no existen. Pero sí, lo conceptualizan, pero no existe. Y los Karipula Kena dicen que eso no está bueno. Entonces, hay la desvalorización. Y también que se come todo el tiempo y sin medida. Entonces, allí gastan toda la comida de la chilla, otra vez algo desvalorizado. Y pasan todo el tiempo caminando. Entonces, son cosas que no están buenas. Que se tienen que cambiar. Y entonces, describen un estado del mundo que nos gustaría para resolver estos problemas. Un mundo donde se podría comer con medida, bueno, es decir, al revés, lo que ellos quieren. Y sentarse para, un mundo donde se podría sentar para hacer brujería. Durante la oscuridad. Por último, se interrogan sobre el lugar donde se podría encontrar la noche, la oscuridad y el sueño. Bueno, allí se ve otra vez la teoría indígena de la materialidad de la noche. Es decir, la noche se conceptualiza como una cosa que se puede ir a buscar. Pero, ¿dónde está la noche? Y también eso, en el idioma yukuna, para decir, yo no puedo encontrar una cosa. Literalmente, en el idioma yukuna se dice, no hay lugar donde encontrar esta cosa. No hay lugar donde, es decir, es la única forma para decir, no se puede. Bueno, entonces, ahora vamos a ver las palabras mágicas que determinaron los efectos de la noche. Es decir, que programaron la noche. Bueno, entonces, los cuatro jóvenes hablan al viejo, al maestro del sueño. Y le piden, bueno, cuando le encontraron, porque fueron a buscar donde vive este maestro de la noche. Bueno, por fin lo encontraron. Entonces, allí le pidieron la noche. Pero el viejo, no quiere entregar eso. Primero no quiere. Entonces, el viejo contesta. Cierto, mis hijos, pues, cierto, quieren la noche. Pero la noche y el sueño son malos. Les pueden matar. Es peligroso de dormir todo el tiempo. Algo los pueden sorprender de noche. A partir de allí, uno duerme para siempre. No amanece. Por eso, ciertas personas mueren de noche y no amanecen. Todos vamos a morir un día y allí no amaneceremos. No amaneceremos. Así había pronunciado estas palabras. Bueno, el narrador cuando dice eso, Ahi kerimaka imaka'on. Él dice que el viejo, cuando dijo que la noche es peligrosa, es con esta palabra que dañó la noche. Es decir, que hizo que la noche sea peligrosa. Es decir, que transformó la noche para que sea mala. Entonces, hay oposiciones entre dos tipos de palabras de las divinidades. Por un lado, las palabras de los Karipulaquena, que buscan efectos buenos de la noche. Comer con medida, sentarse para pronunciar las oraciones de protección. Eso vemos en estas secuencias del mito. Y por otro lado, el maestro de la noche, que enuncia palabras de maldición, para que sea mala. Entonces, dice que va a facilitar el ataque de una entidad mala. Va a ser dormir alguien para siempre. Y, como yo dije, el narrador explica que con estas palabras que dijo el viejo, que cuando dijo que le puede matar, allí, él dañó la noche. Él la transformó la noche para que sea mala. Bueno, entonces, ahora vamos a ver con qué materia se creó la noche. Con qué cosa. Bueno, entonces, por fin los cuatro Karipulaquena, como habían traído coca, lo entregaron al viejo, y el viejo por fin le recibió. Y, bueno, le entregó la noche. Eso siempre, tradicionalmente, siempre es así. Un viejo que, uno va a ver un viejo para que le enseñe un cuento o una oración. Siempre, al principio, no quiere contar nada. Dice, bueno, ya sé, no me importa. Bueno, pero después, si uno le da coca, bueno, ahí, bueno, vamos a sentarnos, bueno, listo. Bueno, y, entonces, en su bolsa, el viejo tenía sueño bajo la forma de pepa, de unas frutas. Una era grande como una nuez de pui. Pu-i es una palma. Utilizan las hojas para tejer los techos. Y otras pepas eran más pequeñas. Sacó todas las pepas que tenía en su bolsa y los amontonó. Dijo, eso es el sueño, la noche y la oscuridad que quieren. Todo está aquí. Esta es la más grande. Es la más grande. Es grande como una pepa de canangucho. Su oración es muy larga para controlarlo. Tiene muchas, muchas maldiciones. Enunció todo, bueno, enunció toda la oración. Y después dijo, eso es, durante esta noche, esta oscuridad. Se puede comer 20 veces. Entonces, esta pepa que tenía, tenía cantidad de oscuridad allí. Y, si se abre, es una oscuridad que demora como 10 días. Porque se puede comer 20 veces. Pero era demasiado, demasiado fuerte. Entonces, los cuatro héroes rechazaron eso. Después entregó otras pepas. Y, otra vez, bueno, ahí se come 10 veces. Ahí se come 5 veces. Ahí se come 4 veces. Hasta que sea 2 veces. Bueno, esta sí está buena. Me gusta. Bueno. Entonces, los cuatro jóvenes recibieron esta pepa. Está buena. Uno come al atardecer. Y, a la madrugada, uno tiene hambre. Entonces, come otra vez. Bueno. Sí, yo quiero esta. Dijo Lama. Eso es la manera. Digamos, los indígenas yukuna comen 2 veces al día. Es decir, al atardecer y a la madrugada. No comen a mediodía. Pues, se entiende también porque en esta región a mediodía hace un calor tremendo. Mejor comer y sudar al mismo tiempo. Es horrible eso. Bueno. Entonces, ellos comen solo 2 veces al día. Pues, entonces, es esta noche que cogieron. Bueno. Pero el maestro nos dijo, bueno, esta pepa que tiene, no la van a abrir ya. Ya, regresan, regresen a su casa y reúnen, van a reunir a todo el mundo. Van a recoger también copay. Es decir, unos palos especiales para hacer fuego, para alumbrar de noche. Y cuando van a estar bien preparados, ahí van a abrir esta pepa. Pero el lahmuchi, que es el más joven de los 4 jóvenes, él no quiso hacer así. Y ahí dañó la noche. Bueno, a medio camino, él quiso asentarse y dijo, bueno, esta pepa es muy pequeñita. ¿Cómo va a tener una noche que va a tapar todo el mundo? No se puede. Yo quiero mirar adentro. Y los demás nos dijeron, no, 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 no. El maestro nos dijo de regresar a la casa y de abrir esta pepa. Pero, bueno, él no quiso hacer y lo abrió, abrió la pepa. Y entonces sonó tim y pao. La oscuridad se esparzó de una vez. Allí se ve una manera muy particular de pensar la noche. Porque la noche se piensa un poco como, digamos, algo que tiene la forma de la luz. Porque se puede esparcir igual como la luz. Algo que sale de un punto y que va a tapar todo el mundo. Como si fuera una fuente de oscuridad. Esta pepa era una fuente de oscuridad que podía proyectar sombras por todos lados en el mundo. Allí se ve también una manera muy particular de pensar la noche. Porque, digamos, la sombra nunca se puede esparcir de esta manera. Pero los indianas yukuna lo piensan. Bueno, entonces eso sorprendió a todo el mundo. Todas las personas que habían salido para ir a pescar o a cazar. Pues fueron sorprendidos por la oscuridad. Y entonces la noche lo transformó a ellos. Entonces las mujeres, a las mujeres, y todos perdieron su humanidad. Es decir, las mujeres que estaban pescando se transformaron en diablas kubayoka. Que son famosas porque los yukuna dicen que comen las almas de los humanos. O las llevan en su mundo. Y a los hombres, los hombres se transformaron en micos gigantes. Que llaman guanyan. Que también son muy malos. Bueno. Bueno, entonces cuando apareció la noche, estas personas se volvieron muy peligrosas. Y actúan de noche. Entonces es peligroso andar de noche. Un cazador que está perdido en el monte, pues tiene mucho miedo de encontrar estas, estas, estos, estos, estos micos gigantes y estas diablas. Bueno. Otro, 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 otro ser peligroso son los murciélagos. En el cuento, dicen que cuando el maestro se dio cuenta que habían abrido la pepa y que ya habían, que el mundo se había oscurecido, bueno, él se puso bravo y quiso a castigar a los cuatro jóvenes. Entonces se transformó en murciélagos y los, 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 los cogió sus ojos. Bueno, eso también pasa hoy en día que los murciélagos también pueden arrancar los ojos de uno. Entonces también de noche los murciélagos son peligrosos y este cuento explica el origen de eso. Bueno, entonces la noche es una condición dañina por varias razones. Primero, para la vista, porque de noche es imposible ver con los, con los ojos abiertos y porque el sueño hace cerrar los ojos y porque los murciélagos también pueden llevar a los ojos, llevar a los ojos. Entonces, la vista ya casi no sirve de noche. La noche es también mala para la conciencia porque la noche, porque de noche viene el sueño, entonces que le puede llevar por un tiempo las almas. Entonces pierde la conciencia de noche. Y también la noche es mala para la vida porque la primera aparición de la noche, creo, entidades malas que le pueden matar a uno. Y porque de noche es difícil de defenderse porque no se ve nada. Bueno, eso era sobre el mito. Después vamos a ver las oraciones. Unas preguntas sobre este mito. Antes de pasar a otra cosa muy distinta. Mencionan el aspecto de las diablos. Sí. De forma física tenían las diablos. Bueno, forma física. Yo no sé por qué nunca vi una. Pero lo único que yo sé es que según los curanderos viven adentro de la tierra, hasta el centro de la tierra. Pero la forma, son como cualquier mujer, hermosas. Pero le pueden robar el alma de uno. Y dicen también que a veces un hombre que regresa así del monte y que se volvió chamán o brujo de un día al otro, pero que parece muy raro. Dicen que es porque estas diablos robaron su alma y se transformó así. Pero está peligroso este brujo. Pero si uno se puede transformar así de un día al otro, tener poderes. Entonces, bueno, así dicen los uruguayos. La noche, pues, siempre carga elementos negativos, pero a veces se ve tan vivo, tan vivo, ¿no? Sí, sí. Es decir que al fin de este episodio, los caripulakena manejaron la noche para poder hacer también algo bueno con esta noche. Pues no hubo tiempo para presentar más de este episodio sobre la noche. Pero lo que también es interesante es que, bueno, entonces voy a explicar un poco más. El maestro de la noche transformado en murciélago robó a los ojos de los caripulakena, menos al armuchí, ¿no? Porque él se había escondido, había protegido sus ojos y alcanzó a recuperar los ojos de los demás caripulakena caripulakena y los devolvió. Y después de eso, pasaron, digamos, el resto de la, digamos, toda una noche, para que la noche se termine. Es decir, ellos trataron de manejar la noche para poder acabar con esta noche, porque si no podía demorar tiempos y tiempos, haciendo la oración que había enseñado el maestro. Y se transformaron también en varios animales, insectos y también micos de noche. Y, bueno, sí, varios animales. Y cada animal tiene un grito de noche. Y entonces, cuando se oye un grito de tal animal, pues se sabe que es tal hora. Y eso, así se explica el origen de estos animales de noche. Y entonces, los yukuna no necesitan reloj de noche, porque únicamente escuchando los gritos de cada animal de noche, cada animal nocturno, pueden saber la hora. Entonces, por eso puede decir media noche. Sí, sí, y también a medianoche. Ellos, no sé cómo, pero ellos escuchan el tim. Es decir, cuando la mucilla, el menor, abrió la pepa, sacó el nexo, y eso hizo tim. Y yo no sé cómo, pero me dijeron los curanderos que ellos escuchan tim a medianoche. Pero no es un animal. Yo no sé cómo. Otra cosa. Por ejemplo, entre los indígenas, mesoamericanos, la noche está ligada con el inframundo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y aquí? Pues allí también, porque las kukubayokas que vimos antes, ellas viven al centro de la tierra. Y también los micos gigantes, ellos también salen de la tierra. Y cuando llevan el alma de uno, pues claro, lo llevan adentro de la tierra. Bueno, sí, hay eso. Es inframundo. Sí, el inframundo. ¿No van ahí los muertos? Los muertos, no. Los muertos, bueno, hay diferente clase de muertos. Es decir, normalmente un muerto que tuvo una maldición, pues va a quedarse en este mundo, o también puede ser llevado por estos diables al centro de la tierra. Pero normalmente un indígena yukuna que puede ir normalmente al mundo de sus ancestros, él sí va a ir, digamos, en dirección del cielo, va a ir a los mundos que están en el cielo. Sí, depende qué tipo de muerto es. Ahora vamos a ver las oraciones, los indígenas. Sí. Ah, sí. Una pregunta. Me interesa mucho el número cuatro de los héroes. Estos cuatro números, ¿sabe usted qué significan? O sea, como direcciones o división de tiempo. Bueno, hay antropólogos que dicen que tiene que ver con los cuatro pilares de la maloca. Bueno, yo no sé, eso es una interpretación. Bueno, pues a mí los indígenas nunca me han hablado de por qué son cuatro. Digamos, en otras tribus al lado pueden ser tres o cinco. Para mí no, pues para Karadimas, que es otro antropólogo francés que trabaja sobre los miraña, que son vecinos de los yukuna, pero hablan un idioma muy distinto. Este hecho que son cuatro, es muy importante. Y para él son cuatro micos. Bueno, y él ve cuatro micos en todo, digamos, en muchas cosas de arqueología. Él se llama Dimitri Karadimas. Estudia los miraña. Pero, pues yo no sé. Yo no sé. No quiero hacer, digamos, sobreinterpretación. No quiero hacer, yo no sé. Oraciones de noche. Los indígenas dicen siempre curaciones. Entonces, ya vimos, los que vinieron a la ponencia que hice antes, en el manviadero, sobre el manviadero de noche, en la película, digamos, en la video, vinimos oraciones. Entonces, los viejos se sientan, mastican la coca, y, bueno, estas oraciones pueden ser muy largas. Bueno, hay cantidades, y la mayoría son largas. Bueno, ahí vamos a ver distintas oraciones. Por ejemplo, el hechizo de los espectros. Es decir, cuando se murió alguien, digamos, de manera violenta, fue asesinado, por ejemplo, él va a quedarse como un espectro, como un... y no va a poder ir a los mundos de arriba. Él va a quedarse allí y tratar de venganse. Entonces, hay un hechizo, es decir, brujería, en contra de este espectro, para que se vaya lejos. Es como controlar este espectro, para que no haga daño. Otra oración es una oración de neutralización del veneno de los serpientes. Cuando alguien fue mordido por una curebra, hay también una oración para enfriar el veneno, es decir, para que no sea tan fuerte. Y otra oración es oración de la tierra. Es decir, para... En prevención de, digamos, Catastrofe natural o cosas malas del medio ambiente. Entonces, hay para que, digamos, que no huyera tanto, que no haga tempestad, cosas así. Entonces, ellos cada año hacen una oración de la tierra como para manejar el mundo, para reorganizar el orden del mundo. Y esta oración es muy larga. Bueno. Entonces, un pequeño... Una pequeña parte. Y es un poco difícil a traducir y a explicar, porque es un... Bueno. Por eso hay tres columnas. Yo hice tres columnas. Una que es en español, bueno, en idioma yukuna, así como me contó el curandero. Entonces, a veces hay una explicación. Eso es la explicación de... Ah, no. No, 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 mentira. No. Eso es... Hay varios versos, es decir, varios tipos de frases en las oraciones. Hay tres. Hay oraciones que son... palabras de poder. Es decir, con estas palabras, el curandero va a tratar de actuar, o de tener una influencia directa sobre algo, ahí sobre un espectro. Entonces, él le va a decir, de este suelo, el suelo es considerado como el hermano del cielo, es decir, un plano paralelo al cielo, pero también que es una divinidad, que es el hermano del cielo. Entonces, de este suelo, tú bajas el espectro del ancestro Kari. Ahí, el curandero se dirige a un espectro. Entonces, se piensa cualquier espectro como un espectro del ancestro Kari. ¿Por qué? Porque Kari fue el primer Yukuna que se murió y que reapareció como espectro. Entonces, cualquier espectro que haya en el mundo es como una copia de este espectro del ancestro Kari. Entonces, se tiene que nombrar así. Cada vez, en todas las oraciones, se tiene que nombrar una entidad nombrando el ancestro o el primer ancestro de esta entidad. Porque cualquier, digamos, cualquier entidad es un representante del ancestro. Entonces, cualquier espectro es un representante del espectro del ancestro Kari. es un representante que se le va a nombrar cuando se hace esta oración. Un poco complejo. Bueno, entonces, eso es un tipo de frase que son, yo digo, que son palabras performativas o palabras mágicas. porque es hablando y explicando el acto que se va a hacer el acto. Es decir, tú bajas es diciendo, tú bajas que el espectro va a bajar. Entonces, es una palabra performativa. Hay que recordarse del concepto de performativo que viene del filósofo Jean Lanchot Austen. Austen. Es un concepto muy importante en estudio de los actos de habla. Speech acts. Es muy importante. Entonces, eso es un primer tipo de palabras. Bueno, otro tipo de palabra es bueno, eso también hace parte del mismo, digamos, de este tipo de palabra porque allí se va a decir bajo estos rayos del sol del atardecer. Entonces, allí se va a nombrar el fin de la tarde. Es decir, el espectro aparece a la tarde, empieza a aparecer a la tarde de cero. Entonces, se va a nombrar primero el espectro que aparece a las, digamos, a las seis o las cinco y media de la tarde. Es un primer tipo de espectro. Y después se va a nombrar entonces se nombra dos tipos de noche. Hay el noche del fin de la tarde, digamos, atardecer, y hay el otro que es del principio de la noche. Entonces, corresponde a dos horas distintas. y cada especie de noche tiene un ancestro distinto. Allí está el nombre del ancestro del atardecer, y aquí está el ancestro de de la oscuridad, digamos, a las seis, que se llama tapurina. Tapurina y acá quiere decir oscuridad, pero es una palabra muy particular de las oraciones. Marená quiere decir atardecer. Bueno, entonces, eso es muy distinto aquí y acá. Allí se ve únicamente el nombre de un tipo de noche. Y ahí es, y bueno, entonces, cuando se nombra la noche, se tiene que nombrar el el ancestro, el nombre del ancestro. Primero, el nombre del ancestro y después el sustantivo que califica lo que se va a nombrar. Entonces, es el atardecer de esta persona. Y después, la oscuridad de esta persona. Aquí, allí son puros nombres. Y allí son, allí se va a dar una descripción. Entonces, rayos de colores de tapurina, rayos rojos de tapurina. Entonces, hay un tipo de frase, aquí son otra clase de frase, de frase, y aquí otra frase. Hay tres. Aquí son palabras mágicas, donde se quiere dar un efecto. Allí son únicamente para nombrar la entidad. y allí es para dar una descripción de la entidad. En cualquier oración se encuentran estos tres tipos de versos. Se tienen una organización gramática muy particular cada uno, cada una, que son muy distintas. Pero es un poco difícil porque allí vemos únicamente eso. Cuando tenemos la habitud de ver otras oraciones, se entiende mejor. Ahí, digamos, conceptualizar lo que es la oscuridad de la noche, del atardecer y allí otra clase de noche que es la noche, digamos, de las seis, pues es un poco abstracto, entonces es difícil de entender. Pero para cualquier animal, también tiene esta manera de nombrar. Nombrar dando el nombre del ancestro y con qué calificativo se le va a nombrar. y también se da una descripción. Entonces, si es un, por ejemplo, un puerco de monte, entonces se va a dar una lista de toda la descripción de este puerco de monte que tiene una cara como cuadrada, que tiene pelo de tal color. Entonces, se da una descripción. Es como, digamos, casi como una enciclopedia indígena estas oraciones. Siempre hay versos que dan una descripción. Bueno, entonces lo que es importante es que en estas oraciones siempre se dan los nombres de los seres míticos que crearon la entidad que se va a nombrar. Entonces, si se nombra el fin de la noche, pues entonces se tiene que nombrar el ancestro que dio el origen del fin de la noche, de la tarde. Si se va a nombrar el principio de la noche, pues se tiene que nombrar también el ancestro. Bueno, eso ya expliqué. Bueno, eso ya expliqué. la noche a las seis que pertenecía a Tapurina. Bueno, después la noche de las ocho, pues ahí se van a nombrar los Kari Kula Kena porque son ellos que, digamos, que manejaron esta noche, entonces se tiene que nombrar también. Pero, digamos, el resto cambió únicamente el nombre de la divinidad, sino el resto es igual. El resto es igual. Cambió únicamente el nombre del ancestro. Lo que es interesante es esta palabra, esta frase final. En este polvo tú bajas bien. Entonces, allí se ve cómo se utiliza la noche para manejar el espectro. Es decir, el espectro se le va a hacer bajar en el polvo que se conceptualiza como la oscuridad. Entonces, allí se ve la teoría indígena de la materialidad de la noche. Y entonces, esta oscuridad se encuentra en un hueco en cualquier parte que se ve como una parte de, digamos, oscuridad es como un pedacito de noche. neutralización del veneno de serpiente. Bueno, allí se va a utilizar una parte buena que hay por la noche. es decir, de noche hay agua que gotas no sé ¿nesblina? ¿cómo se llama eso? Ah, sí. Bueno, eso lo van a utilizar para enfriar el veneno para que no sea tan fuerte. Enfriando el veneno entonces va a disminuir el dolor. Otro tipo de oración protección del alma bueno a partir del hueco de jamerú bajo la luz del sol yo protejo tu alma bueno eso los yukuna cuando construyen una maloca tienen que hacer unos huecos grandes para hacer la fundación de la maloca y allí colocan los pilares pilares que van a sostener la maloca y entonces estos huecos digamos el concepto de estos huecos se va a nombrar cuando se hace una protección del alma porque allí se va a esconder el alma de un enfermo para que nadie los puede encontrar para que los espíritus del monte no puedan encontrar el alma del enfermo cuando el sol baja si el alma del paciente muere voy a sentirlo bueno también en la maloca la maloca es también un reloj solar no sé aquí yo había hecho un pequeño dibujo de la maloca únicamente para recordar un poco aquí bueno allí hay una ventana y el sol cuando está cuando está allí digamos a las 3 de la tarde van a entrar los rayos del sol y van a pegar esta zona pasando por la ventana entonces se sabe que es tal hora cuando está allí el sol no entra entonces se sabe que está mediodía que es mediodía porque está al cenit entonces y eso ¿por qué? porque la maloca está orientada siempre al mismo de la misma manera es decir allí está el este y por allí el oeste el occidente siempre se construye orientando frente al este y entonces se sabe entonces sirve de reloj solar entonces allí entonces el el chamán va a nombrar los pilares los pilares hay cuatro cuatro pilares y entonces cuando entonces se va a nombrar este pilar para decir que es tal hora tal hora del día y cuando nombra este pilar entonces para decir tal hora se siente una 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 sensación nerviosa que le baja hasta el centro del pie ahí ahí va a sentir que el paciente va a morir entonces ya vimos como se se nombra la noche de día es nombrando las partes de la maloca donde pega el sol para nombrar cada hora del día y de noche también va a nombrar cada hora cuando nombra cada hora de noche también va a estar pendiente para de sus sensaciones y así puede anticipar si va a morir el viejo y a qué hora va a morir así dicen los grupos bueno pero eso es muy complicado no puedo entrar en más bueno oración de la de la tierra otra vez se va a nombrar momentos de la noche bueno allí en esta esta zona eso es para decir que toda esta parte es únicamente para nombrar el agua de la noche y el agua de la noche sirve yo pongo este signo plus porque va a servir de forma buena para 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 el paciente para enfriar el veneno eso le va a servir para poder rescatar a este paciente que no que no muera con el veneno entonces el agua de la noche que se va a nombrar es algo positivo bueno a veces es negativo allí cuando se hace la oración de la tierra se nombra la noche a veces porque es es mala pero se tiene que nombrar para protegerse de ella de esta noche entonces porque la noche trae como se vio trae muchos peligros entonces hay que nombrar a esta noche para que para digamos neutralizarla para que digamos allí se dice entonces se nombra la noche y se dice por el poder de mi palabra tú llamas a tu espíritu que no va a dejar tu espíritu a molestar por aquí llame tu espíritu y para que regrese a su casa así entonces hay una frase que es hacer llamar al espíritu de la noche y el espíritu es visto como algo malo bueno allí allí se va a nombrar la maloca porque porque eso eso también eso pasa en la maloca y eso se repite mucho pero no puedo no pude colocar toda la parte únicamente sobre la maloca porque es muy largo hay mucha repetición pero antes se abierto un largo pedazo únicamente para describir la maloca entonces lo que se trata de hacer aquí es forzar las divinidades de la noche a hacer regresar su espíritu bueno conclusión después vamos a mostrar si tenemos tiempo un video de 10 minutos bueno intereses de la metodología bueno hay una elaboración de un corpus sobre las palabras específicamente nocturnas el mito de origen y las oraciones eso permite hacer una descripción precisa y controlar las interpretaciones también permite evitar el etnocentrismo es decir proyectar nuestras propias interpretaciones entonces si acaso si hay errores discutando con los indígenas otra vez mostrando el corpus se pueden mejorar las explicaciones por ejemplo ahora que ahora sobre cuando yo veo este el parado de la noche antes de la aparición de la noche ahora puedo otra vez hablar de eso con los indígenas y gracias también a las preguntas de los demás antropólogos también permite subrayar las concepciones y teorías indígenas particulares ahí vimos que para estos indígenas se ve la noche como algo material pero así también hay otra cosa a veces se conceptualiza la noche como algo que tapa por ejemplo ahí se nombra la noche el anochecer de tapurinami culo de tapurinami es decir es decir tapurinami se sentó sobre sobre el mundo y por eso el mundo ya no ve nada lo tapó enteramente también en la mitología en otras partes se ve también que la concepción de la noche como como algo que 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 tapa es decir puede ser el monte es decir como son gente que vive adentro del monte entonces tienen esta concepción que los árboles muy altos pues tapan el mundo digamos tapan la la luz y entonces hay momento hay en este mito cuando aparece el día el día otra vez ellos explican que el 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 jaguar llegó a ayudar para ayudar a los cariq la quena y hizo como un corte en el cielo como como tumbar árboles en el monte y eso permitió de abrir otra vez el mundo entonces esto también es una otra concepción de la noche como algo material que tapa el mundo pero siempre algo material entonces para hacer aparecer la luz otra vez hay que cortar ahí como como cortar pedazos de monte como tumbar árboles bueno entonces si permite entender un poco más las teorías indígenas tan particulares bueno por otra parte esta metodología permite señalar las condiciones específicas de la noche según los yukuna es decir sus regularidades sus reglas sociales y leyes yamánicas de la noche es decir cuando uno estudia las oraciones uno pues uno puede entender por ejemplo que la palabra según estos yukuna tiene efectos y utilizando el habla únicamente describiendo lo que uno quiere hacer con su propio habla es decir teniendo actos performativos uno puede tener los efectos que uno quiere pero hay que reunir las condiciones rituales específicas entonces hay que hacer las invocaciones es decir nombrar a las divinidades o los ancestros de cada entidad necesaria cuando se nombró todas estas entidades los ancestros estos digamos los ancestros y divinidades al origen de cada entidad cuando se nombró bien y haciendo las descripciones también allí se puede tener los efectos que uno quiere ellos estos son leyes chamánicas que los que los indígenas utilizan entonces hay que estudiando eso uno puede digamos sacar estas leyes bueno bueno preguntas sobre eso vamos a ver un poco en situación cómo es eso bueno entonces antes voy a explicar un poco qué sucedió ahí en la situación que yo filmé bueno también es complejo con estos indígenas siempre hay cosas complejas digamos en situación en situaciones reales es decir ellos al mismo tiempo era una pequeña familia donde yo estaba y había un viejo que estaba curando a su hijo porque él había regresado de Leticia digamos de una grande ciudad y allá hubo problemas con otras personas hubo conflictos entonces entonces había personas que querían matar a este a este joven entonces para que para que estos enemigos lo olviden entonces el viejo estaba haciendo una curación bueno y al mismo tiempo el hijo que es curandero también que tenía que curar a su papá porque el papá estaba enfermo tenía diaria y iba a vomitar todas las noches porque había comido pescado malo y entonces estaba muy enfermo bueno entonces hacía curaciones uno para el otro al mismo tiempo y también el viejo iba a seguir con otra curación para que el joven pueda enseñar un canto al esposo de su hermana es decir al cuñal bueno pero para hacer eso el viejo tenía que hacer una curación para que lo pueda hacer entonces hay tres curaciones allí y al mismo tiempo se ve también el mismo hijo que enseña el canto al cuñal bueno y al fin y bueno eso pasa de noche y como a las tres de la de la mañana cuando o sea el hijo acabó la curación él va a contar a su papá cómo pasó la curación bueno entonces explican las curaciones cantan y así y hay palabras ceremoniales también es decir cuando uno va a hacer una explicación de una curación tiene que hablar ritualmente es como un saludo entonces hay todo eso en siete minutos y estaban emborrachándose porque para hacer digamos para cantar el canto del alcohol de de piña pues claro hay que tomar bueno entonces vamos ahí al principio es un poco oscuro para No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.